Vamos a retengarnos a verlo. Exactamente. Ah, ahora le cambiaron. Son los que le van a pintar, ¿no? No, no se va a pintar nada, porque como es una escultura, no... Nada más es una intervención. O sea... Empapelado. Ah, es pura cinta, de adhesivo. Escultura. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no te voy a amarrar en la rodilla. O sea, aprieta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grabo todo el proceso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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